Si los canales son un símbolo de Venecia, un paseo en góndola es una escena obligatoria para cualquiera que visite esta ciudad italiana. Pero estos barcos alargados están en peligro de extinción. Construirlos requiere una artesanía muy concreta y antigua que pocos jóvenes eligen como estilo de vida. El bisabuelo de Roberto Tramontín fundó este astillero en 1884. Fue en ese tiempo que las góndolas adoptaron la forma particular que tienen en la actualidad. Hoy en día todavía utilizamos el mismo sistema, las mismas medidas y la misma forma de trabajar, dice el heredero del romántico negocio, orgulloso de que la góndola sea uno de los objetos más fotografiados del mundo. Tramontín es uno de los 433 gondoleros licenciados en Venecia y lleva su oficio como un asunto de familia. Las góndolas se construyen en invierno y trabajar con el frío es duro, pero después de 48 años Tramontín está curtido e incluso ha mejorado algunos detalles para hacerlas más resistentes y adaptarlas al gondolero que la manejará. Siempre habrá algo negro flotando en Venecia con una parte llamativa en el frente. Tal vez será de plástico o algo así como un barco inflable, no sé. Tal vez estará hecho de carbón para que ya sea negro y ahorren la pintura. ¿Qué sé yo lo que pasará en 100 años? Se interroga. Su familia hacía tres góndolas al mes hasta los años 60 y hoy en día solo lanza una al año. Lo difícil será ver quién tomará el relevo. Su hija mayor sigue en el negocio, pero no fabrica nuevas góndolas, sino que difunde la historia de su familia en una tienda con fotografías, objetos antiguos y artesanías que vende como recuerdos de Venecia. Alba Tovella, Associated Press.